Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean a minecraft story mod y vamos a continuar con el juego Y bueno ahorita creo que estamos en la presentación o algo así Ok aquí vamos El nuevo Wither de tres cabezas y tentáculos Que absorbe todo El pollo se salvó Pulsa W para avanzar Ok Moncos Uy que buen putazo we No mames que cagada A la chinga yo los pateo we Ah no mames Ah no mames Ay wey No tenía la mano en el mouse Oh Espérate Ok Ok We still have everyone We must set out for my fortress We'll be better protected there Ok Thanks for that just now Yeah well now we're even Estamos a mano Vámonos vámonos WSD ok Ay wey no mames Creo que ya la cagué No se gas adultero Ay no se es mamu Moriste arms Ok 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 aquí es hasta acá para pasar en cortito no Si no se es mamu wey Uy, wey. Ahí no mames. Aparte de todo nos persigue, chale, wey. Uy, wey. Eh, eh. No seas mamón. A todos, a continuación. Nos reuniremos en el otro lado. ¿Sus amigos o el héroe? Sus amigos. Y no seas mamón. Hasta el Creeper se lo llevó. Ah, jale, Julita. Ah, jale, Juliana. Uy. Arriba. Eh, eh, eh. Ahí no seas mamón. Esa es la fortaleza. Ahí está. I'm here. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Ve por él! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡No le estaba presionando! ¡No mames! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Thank! There are so many of them! I, I can't save them all! I can't stop this by myself. We need to find the others. Others? Zoran's been missing for years. But the others! You must seek them out. Take this amulet. And guard it with your life. You can do this. How many of them are going to see? ¿Cómo debería encontrar Magnus y Eligard? El amulet te guiará. Llegué a través del portal, y luego... Adiós. ¡Adiós! ¡Va a través del portal y se encuentre con los demás! ¡Va a través de aquí y hacer lo que sea! ¡Va a través, Jesse! ¡Va! ¡Va a través de ese portal ahora! ¡Va a través de ti! ¡No, no, no! ¡El grupo necesita ti, Jesse! ¡Va a través del portal! Si algo ocurre, yo encuentro a los demás en el templo. ¡No me meto! ¡No me meto! ¡Lucas! ¡No le he hecho caso! ¡Y no mames! Tenía elección para salvarla. ¡Jesse! ¡Ahora salga en el portal! ¡Jesse! ¡Va a través de ti, Paxra! ¡Voy a ti! ¡No mames! ¡Uy! ¡Hijo de... ¡Fallé, banda! ¡No manches! No sé si la podía rescatar. ¡Y le fallé el golpe! ¡No mames! ¡No mames! ¡Voy a ti! 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 ¡No fue mi culpa! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡No me hagas algo que puedes hacer! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡No sabes eso! ¡No sabes! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Voy a ti! 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 Genial, rompe el portal Genial, rompe el portal Genial, rompe el portal Genial, rompe el portal Esto debe ser lo que Eivor estaba hablando. ¡Todos, espérate! ¡Uy, nomás! ¡No sé, mamón! ¡Va a estar matando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, crap! ¡No! ¡Todos, espérate! ¡No! ¡Buenos! ¡Jesse, ese es el switch! ¡Ahora, hazlo! ¡Oh, mis brazos no me faltan ahora! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah, qué frío! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Oh, man! ¡Ja, ja, ja! Cada quien por su lado. ¡Olivia! ¡Rubin! ¿Quién? ¡No, mamis! ¡Vamos a bater ese culero! ¡Vamos a bater ese culero! ¡Saxe a la chingada! Ok, Rubin, ¿me recuerdas cómo dije que todo estaba bien antes? Sabía que estaba malo entonces, pero tengo un... ¡WOW! ¡DUCC! Y te dan ciertos corazones, no seas mamón. ¡Vamos ahora! Ha 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 ha. Es... ¡Ah! Is everybody OK? I mean, I'm not dead, I guess that's pretty good. Ditto, ditto, the not dead. I just can't believe that Petra comes down here all the time. This place is awful. Ha 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 ha. Your throat's gonna be sore later, Axel. Why? I'm just saying, wasn't that you doing all that screaming before? Sounded like you were really shredding your larynx. We were just lucky to make it out alive, that's more than most people can say. sus huesos probablemente siguen en esa lava ahí wow, morbido te llego que idiota que pelejo al parecer si esta bien tu cuate de la petra el lider de los ocelotes como 5 veces wow look at this place all these tracks convergen at this point you could probably get anywhere in the world from here there's the portal this is what Gabriel was talking about that's our way out it must lead back to the surface the surface is also where that creature is he's right we have no idea what we're walking into, it could be dangerous thanks for being so brave Axel all right I'm gonna go I'm going I'm going right now yeah entra like right right now I just need to make sure I have everything I'll need you can do it Axel that's right I can do it whatever's on the other side has no idea what it's got coming all right here I go thanks Jesse Jesse right behind you be safe up there Axel ready or not here I come let's see if I can do it how do I use it? ahh Ok, a veces como una brújula esa madre el amuleto, ¿no? Llegale, güey. Que se acerque, güey, porque si no me va a meter un magazo. Ahí está. Oh, man. Eso fue cerca. Nunca voy a ir primero de nuevo. Ahora vuelvo a ir primero. ¿Qué pedo? Ah. ¿Qué pedo? ¿Quién había atrás? ¿Dónde estamos? En la oscuridad, en el medio de noviembre. Tal vez deberíamos dormir por la noche. Es peligroso estar fuera cuando es tan oscuro. Pensaba que estuvieramos hacia un templo. Estamos buscando un edificio gigante. Debería ser bastante obvio. No, Ivar ha dicho. Bueno, tal vez este es el templo. Estoy siendo sarcástico. Axel, vamos. Está por aquí en alguna parte. Estamos vulnerables. Sí. Eso es lo que pensaba. Estaba de acuerdo con ti, así que... No sé de lo que estás hablando. Tenemos que construir... Uh... Uh... No sé de lo que está llegando hasta que estemos en la puerta. Vamos a ir con la casa de árbol. Es funcional. Nos mantendrá de peligro. No es una mala idea. Bien. Bien. Vamos a comenzar, entonces. Va a tener varios finales del juego, banda. Por lo que me imagino... Tantas respuestas... Preguntas... Y... Cosas que hay que hacer. La verdad que sí. He de tener varios finales de este juego, eh. Ay, güey. Ay, güey. Qué bolas, eh. Pinche timelapse de Minecraft. A fuego. Si me levanto con una espada en mi cara... Voy a esperar a que tú lidieras con eso. Increíble tus expectativas, Axel. Bueno, quizás si hubiéramos construido un poco más... Podría haber... No importa. Esto es bien. Es bueno. Se ve bien, chicos. Ah, qué bonita luna, señores. Qué bonita luna. Ya extrañaba a Minecraft Planeta. Tiene lo suyo el Minecraft Planeta. Por algo se hizo tan famoso y el juego más vendido del mundo. Ay, güey. ¿Qué? Voy a decirte algo. Tienes que promisar no te preocupes. ¿Qué es? Tengo galletas. Una para mí. Una para Olivia. Una para Jesse. Gracias, Axel. Y una para Rubén. Perdón, Lucas. Solo tengo cuatro. Oh, no. Está bien. No estoy tan hungry. No hay que ser culeros. No hay de muchos. No, no. No quiero. No puedo. Sí van a consultar. Se dice. Gracias, Jesse. I don't know how to do it. There is nothing funny about that. I'm going to go to the portal and kind of split up. No, what are you doing? Did I do something to you? I'd really like to know. Because you keep getting on my case for what seems like no reason. We will figure it out in the morning. Maybe you're right. And... I'm pretty exhausted. Jesse means us, not you. Axel, we'll figure it out in the morning. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take... that... that you can't. Wouldn't. ¿Sabes? Puedo usar este jacket porque sé cómo construir Pero eso no significa que no sé cómo romper cosas Tus enemigos no me asustan ahora que sabemos cómo realmente eres Jesse, tu amigo está muy fuera de la línea No iba a traerlo, pero solo puedo tomar tanto Es que no me puedo poner de uno, sino el otro me la va a aplicar Y no se la puedo aplicar del otro Petro puede ser muerto debido a ti Estás tomando esto demasiado, Axel No tengo que tomar esto Escucha, ¿por qué no me voy a dejar y dejar que ustedes hagan esto? No te puedes dejar, es peligroso ahí Puedo cuidar de mí, es lo que Axel quiere, ¿verdad? No me voy a dejar si me quiere ir Cuidado ahí, siempre estoy Sí, ya la chingada Primero mis amigos, este güey que No hubo bien de puto y anda de mamón y todo Nada ya, la goma Genial, no tenemos de aquí Estás satisfecho que la canción Estás bien Ah, qué casa tan acá, no manches ¿Qué? Tienes un bello No aparelco Hey guys, a... Uh... I picked some apples You're more than welcome to some if you want Feel free There's plenty for all of us Thanks, Lucas You got up early and did all this? I figure we have to eat Se ve rica Es una disculpa Me da gusto que estés bien ¿Qué pedo? ¿Se me acabó el tiempo? Estoy resursivo ¿Sabes? La gente siempre dice eso Y soy un buen amigo La mayoría de la vez Soy un buen amigo Unidos por una amiga en común Un equipo Soy yo, el episodio 1 De este juego ya se alargó bastante Mira a eso ¿Qué es? Vamos a ver un más cercano Pues eso es lo que quedó, ¿no? Ah, que hubo las como escala, ¿eh? Eso, güey, es del Endercon, ¿no? Lo que quedó ¿Qué esperamos? Tengan cuidado Tiene que ser aquí Y está bien dado a la goma, güey ¿Qué es este lugar? Eso es lo que estamos tratando de descubrir Es el templo de la orden de la estona Lucas, ¿estás seguro? Él está bien Mira ¿Qué? ¡Holy crap! ¿Crees que están ahí? Vamos a ir y descubrimos Pues bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio de hoy Sé que está bastante cortito Este, nos faltan algunos minutos Pero se acaba de guardar el juego Entonces, pues no hay que desaprovechar eso Porque en lo que vuelve a salir Para guardarse el juego Se va a tardar un poco más Así que hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y bueno, nos vemos en el próximo De Minecraft Story Mod Recuerden, pueden suscribirse Es gratis Nos vemos en la próxima, bandita Bye, bye